¡Suscríbete al canal! En el que ya no tenemos mucho más que hacer, ¿vale? Estamos ya farmeando decilions, o sea, ¿cómo decirlo? Millón elevado a 10, bueno, elevado a 10 no. Bueno, pues eso, billones, trillones, cuatrillones, decillones, decayones, no sé cómo se dirá, tío, la verdad no tengo ni idea, nunca he pensado en una cifra tan grande. Eh, no tengo mucho más, como os digo, no tengo mucho más que hacer, estoy jugando ya por jugar, por ver hasta qué punto podemos llegar. Y desarrollando un poquito las mejoras y los logros que te dan las festividades, ¿vale? La de Navidad ya la tengo, quería la de Halloween, me queda, bueno, la de San Valentín ya la tengo también. Fools Biscuit, esta creo que no la tengo, no sé qué hace esto. La de Bunny Biscuit, no sé si la tengo también, creo que también la tengo, en fin. He intentado sacar la cantidad de edificios que quedan para los logros. Mira, tengo ya unos cuantos, tengo bastantes mejoras del prestigio, mira todas las mejoras que he conseguido, o sea, una putísima barbaridad. Logros también, tenemos 290 de 518, o sea, ya más de la mitad de los logros, en apenas una semana, que ya hemos jugado un clic, pero un poco más, mira, no es poquí. Y los logros mayoritariamente, los que me faltan son los de X edificios, ¿sabes? Tener X edificios, 250, y también los de que cada edificio genere X cantidad de galletas por sí mismo, ¿vale? Me faltan muchos de ellos también. Los de ascender con X cantidad de galletas, que son estos. Los de hacer X cantidad de galletas también, en general, o con clics, ¿vale? Y poco más, así que lo que voy a hacer es una ascensión aquí con vosotros. Tenemos 20 y pico millones, que vamos a tener 20 y pico millón por ciento. Una barbaridad. ¿Qué podemos mejorar que valga ya ahora la pena? Tenemos 25 millones. Estos son 7 millones. Golden Cookies tienen un 1% de duplicarse, de ser dobles. Esto es una locura, ¿no? El de 777, que es, hostias, por 2, ¿no? Contiene... ¿Cómo? Ah, colores más exóticos, ¿no? De tu selector de leche. Vale, el de una mejora permanente, la calculadora que hace. Extra Price Information. Extra Price Information. Estos son billones, ¿eh? Desbloquea un nuevo tier de mejoras que afecta a dos edificios al mismo tiempo. Las energías aparecen una vez tenga 75 de cada edificio. La producción, 10% permanentemente, ¿vale? 100 millones, 100 millones. Mira, pasar el ratón encima de un Sprinkler te dirá cuántas galletas tiene en su estómago. Los Sugar Loom se recolectan una hora antes. ¿Esto lo tengo? ¿Sí? 5% cada uno, pero necesito 555 chips de esos. La habilidad de tamear el dragón, de darle cariñito. Vale, lo de que se duplique me llama bastante la atención, ¿eh? Desbloquea cosas. ¡Joder! 3 millones. Lo del nuevo tier. Yo creo que está muy bien. Vale, esto es cuando estás fuera del juego. 40 millones. Las energías son 2% más baratos. Es un 5% cuando está cerrado el juego. Retienes, no sé qué, dos días. Vale. ¿Qué más puedo comprar? Esto, ¿no? Todas las mejoras son 1%. Ah, las mejoras son 1% más baratas por casi en cursores. Joder, no está nada mal eso, ¿eh? Esto no puedo, no puedo. La calculadora, el extra price, es que suena bastante bien. Este y este. Y una mejora permanente, ¿cuál puede ser? ¿Es que tenemos ya tantas? Tengo ya tantas que no sé cuál darle. ¿Un gatito, tío? No, no. Mejor hace festividades. ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? Sí. Es que no sé qué darle. ¿Tengo ya tantas? Supongo que una de estas. No. No merece la pena, yo creo. No sé qué darles, ¿eh? ¿Alguno que me dé un X% permanente? Cookie Dragon, no. Estoy por darle un gatito ahí y tomar la toma por culo, ¿eh? Creo que le voy a dar un gatito y adiós. Voy a poner un gatito, tío. Mira, el cookie más 15%. Yo qué sé, tío. Mismamente, no tengo ni idea. Y me quedan 34.000 que ya no me da para nada, ¿no? Vale, vámonos. I shift unlock to crumbs, you say? 43. Vale, le damos esto. Este. Este. Millones. 75% de todo el potencial. El del 100% del potencial. Me falta todavía para poder llegar a ese, ¿no? Hay que... Podemos darle aquí, coño. Shift click to vault. ¿Qué significa shift click to vault? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Ah, vale. Lo pones aquí para no autocomprarlo. ¡Qué rápido! ¡Madre! ¡Por Dios! Autocomprar todo. Fractales. Consola. Vale. Bueno, tengo que darle click para que me den el de los clicks. La mejora de los clicks, ¿eh? Que ahora mismo genero... ¿Cuánto por click? 1,1. 1,1. Genero 1,1 por click. Dame la mejora de los clicks, por favor. Que si no, no avanzo. Eh, no me dan la mejora de los clicks. Ah, mira, aquí está. Ahí hay uno. Eh... Pin, 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 pin. Ahí está. Sextillones. Ahí están los demás. Bien. Ahí hay otro. No, no, no hay mucho más que ver del juego, chicos. O sea, a estas alturas yo creo que hemos visto todo. Salvo que me ponga a farmear fuera de cámara mucho, mucho tiempo. Y os traiga un late, late, late. Pero ya realmente no hay mucho más que ver, ¿eh? Me quedo en el del gatito. O sea, no tenemos mucho más que hacer ya en el juego. Yo dejo, últimamente dejo el juego así, farmeando un poquito fuera de cámara. Y ya está. Y a veces ni eso, ¿eh? A veces ya lo tengo casi siempre cerrado. Hoy lo he abierto, pues, para grabar un ratito aquí con vosotros. Las cookies que me pide esto. Septillones. ¿Sabes? Que ya estoy farmeando septillones. Así llevamos un minuto de... De esto, tú. Lo que, espérate, hay que comprar... Pum, 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 pum. De 100 en 100. Mira esto. Ay, mira, este es el nuevo tier, creo. El Sinergia 2. Estaba yo generando ya decadelions de esos. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Ya me empiezo a subir el Legacy otra vez. Es que hemos ascendido con millón y pico de Legacy. Y esto ya es cuestión de tiempo. Esto ya es dejar el juego farmeando fuera de cámara. X cantidad de tiempo. Y volver a los... Yo que sé, al año. ¿Sabes? Volver al año y ver cuánto has generado. Y sacarte los logros que requieren jugar X cantidad de tiempo también. O sea... El gatete es lo mejor, ¿no? Esto, esto... Bueno, todo. A ver, de uno en uno que me está dando todo el toque, ¿vale? 100, 70. 10. Sí, vale, perfecto. 439 cursores. Abuelas. 400 abuelas. Octilions y octilions. Bueno, octillones. No, 232. Me da todo el toque. Se me queda ahí en ese número tan feo, ¿sabes? Las golden cookies. O sea, me refiero... Perdón, los tréboles dorados. ¿Qué pasa? No salen. Y ya está. Realmente es un poco aburrido, ¿no? El gameplay a estas alturas del cookie clicker. Es un poquito aburrido, yo creo, que el gameplay. Porque ya no hay estrategia, ¿sabes? Ya simplemente asciendes con una puta barbaridad de puntos de legado. Eh, perdón. De puntos de legado. Y tenemos, ¿cuánto? 29 millón por ciento. De generación de galletas. O sea... Ya la estrategia se ha ido a tomar por culo. Ahora simplemente dejar que farmea aquí cientos y cientos y cientos de millones. Y poco más, ¿sabes? Ah, mira. Te pone 18 octillions. Y te pone en cuánto tiempo lo vas a hacer, ¿no? 11 seconds worth. ¿Cómo que 11 seconds worth? 60% de banco. Voy a ponerlo en español, a ver. 4,4 no sé cuánto. E más 28. Valor 11 segundos. El no sé cuánto por ciento de lo acumulado. El 25 por ciento de todo lo que tengo acumulado, ¿no? Claro, gastaría el... Esto es el ciento y pico por ciento de lo acumulado. Ah, mira. Aquí te pone cuánto te falta en porcentaje. Cuando llega hasta 100 por ciento es que, vamos, todo lo que tienes acumulado lo gastas aquí, ¿no? Creo que podría haber puesto una fórmula más fácil. 220, 210, 200 por ciento. O sea, cuando llega a 100 por ciento ya puedo comprarlo, ¿no? El millón por ciento de lo acumulado. 120 por ciento de lo acumulado. 117, 115, 110. 100. Ahí está. Vale, ya lo entendí. Voy a ponerlo en inglés. En inglés es mucho más cómodo. O sea, leer Octillion, Antillion, Decatillion. Eso es muchísimo más sencillo que leer E más 28. Mucho más. Eh, tengo que activarme alguna festividad. No puedo, ¿no? Octillion. Ah, bueno, tenemos un sonido para avisarnos de cuando sale una galleta dorada, ¿vale? Ya hay sonidos de galletas doradas. O sea, puedes estar fuera haciendo cualquier otra cosa y escucha... Entonces, sabes que te hay una galleta dorada. Vuelves al juego y la activas. Selector de leche. Uh. A ver, Coffee Milk. Zebra Milk. Cosmic Milk. ¡Qué bonita! Zebra. Cosmic. ¡Qué guapa esa! Sanguino. Sanguino. Midas. Midnight. Green. Frostfire. Y soy. Nada, voy a poner por el que voy, que es Coffee Milk. No voy a adueñarme de una leche que todavía no me corresponde. Porque tenemos 291. A los 300... Supongo que a los 300 nos dan el Zebra, ¿no? La Zebra Milk. A los 300. Pero claro, para sacar ahora 300 logros tendría que hacerlo con edificios. ¿Sabes? 200 y del verso. O 250. Cada 50 es un logro, ¿eh? Pero ya de muchos tengo ya el... ¿Ves? De este tengo 200 ya, por ejemplo. Y creo que de la consola también tengo los 200 de Javascript. Pues eso, gente. Que ahora mismo lo que queda del juego es... Que siga su curso. Ya no... Creo que ya no hay mucho más que ver. Los sprinklers ya lo habéis visto. Las temporadas creo que las habéis visto también. Los buffos de dragón que tuvimos en el episodio anterior también. Puede seguir evolucionando, ¿vale? Al dragoncillo ese y te da más buffos con cada de estos. Y... En verdad, poco más. Me gustaría seguir trayendo los episodios de Google Clicker. Pero ya no tiene mucho sentido, ¿no? A menos que os traiga un episodio extra dentro de un año. En plan, ¿de ha pasado un año? Mi partida, no sé qué. ¿Sabes? Sería lo más lógico, ¿verdad? Pues le he echado lo tonto al juego. Bueno, le he echado. Lleva unas 150 horas, ¿eh? Desde el primer episodio a hoy, unas 150 horas. Porque muchas veces lo he dejado abierto. Todo el día mientras grabo y hago streams y demás. Pues en total, 150 horas que ha estado abierto el juego. Vean los gatitos, qué bonitos que son. Lo de tier, Alava Scream, Astrofuge, todo eso son... Es de esto, ¿no? Son las mejoras estas. Que desbloquean nuevos tiers, no sé cuánto. ¿Sabes? Nivel de prestigio, 29 millones. Mejoras del prestigio, 60 a 88. No las tenemos todas ni de lejos. Mejoras tengo la mitad y logros también tengo más de la mitad. Pero es verdad que hay logros que requieren X cantidad de años de juego, si no me equivoco. Creo que había uno que eran 3 años de juego o algo así. O sea, que es una locura. Esto es simplemente, pues, dentro de... Para el 2025. Volvemos a entrar. Y a ver lo que hemos hecho con la cuenta. No sé cuánto, ¿sabes? Por cierto, ¿por qué no me ha salido ninguna galleta dorada todavía? Supongo que la primera galleta dorada... Hasta que no te sale la primera galleta dorada, no te salen los buffos del trébol. O sea, las mejoras del trébol. Tiene que salirte, si no me equivoco, la primera galleta dorada. Hacerle click y ya te salen los buffos del trébol, que son los que ya te dan la posibilidad de multiplicar las ganancias. Pero vamos, exponencialmente. Con el autoclicker, ¿sabes? Que os aconsejo tener un autoclicker. Si no tienes un autoclicker, yo creo que este juego... Mira, pues me activo una festividad. Quiero activar esta, el Fool's Biscuit. Business Day has started. ¿Y aquí qué se consigue? Triggers Business Day Season. Triggers Another Season will cancel it. Y aquí qué se consigue, porque los demás salen... Mira, por ejemplo, aquí salen como renos, que al darles click, desbloqueas como huevos. Y los huevos tienen mejoras. 1%, 2%, no sé qué. Aquí igual, aquí salen corazones y te dan mejoras de corazones, que te multiplican las ganancias también. Ghostly Biscuits son galletas con caritas así de miedo y tal. Lo mismo. 0 de 7. Y aquí igual, ¿eh? Aquí salen los renos también. No, aquí son conejos y aquí renos. Y desbloqueas el Santa, que es el ojo que está aquí. Y desbloqueas cosas, pero en este... ¡Anda, se han cambiado esto! Doctrina, Lateral... ¿Qué es esto? Doctrina, Lateral Expansions. ¿Qué es esto, chicos? ¡Anda! Ha cambiado todo. Factory, Investor... ¡Qué chulo! No me había dado cuenta de que cambiaba esto. Oye, qué detalle más guapo. ¡Qué detalle más guay, ¿no? Oye, piensa... ¡Eh, mire, salen billetes! ¡Eh, qué guapo, chaval! ¡Eh, ahí está! ¿Lo veis? Vale, aquí multiplicamos bastante. Y han salido los tréboles, ¿ves? Hasta que no sale la primera cookie dorada... No te salen los tréboles. 609 octillions. Meme, el gatito ese con galletas. ¡Ah, qué guapo, chaval! Supermarket, Stock Share, TV Show, Time Park... ¡Ey, cómo mola! ¡Cómo mola, tío! Los billetazos. Mira el Legacy 50 y pico mil, ya sabes. Manos del destino 58, me cuesta. Juli. Vale, yo creo que poco más, ¿eh, chavales? Vamos a seguir poco más. O sea, voy a dejar el juego ya cerrado hasta... X. X. Vale, lo dejo por aquí, ¿vale? Chavales, esto es Cookie Clicker Hasta el día de hoy, creo que hemos subido 10 episodios o un poco más No sé cuál es este Hemos subido ya unos cuantos, más de 10, si no me equivoco 12 o 13 Así que espero que os haya gustado la serie Vamos a continuarla dentro de un tiempo Y nos vemos en el siguiente episodio Dentro de un año, yo que sé Chao ¡Suscríbete! Gracias.